Hoy venimos a hablaros de la marca Electra, una marca que se dedica fundamentalmente a hacer bicicletas cruiser y bicicletas de paseo. La principal necesidad era crear unas bicicletas de alta tecnología, pero para un uso urbano. Hasta ese momento, hablamos del año 93, todas las bicicletas de este formato que se podían conseguir en el mercado, eran en un gran supermercado y muy baratas, o bien restaurando una bicicleta antigua. La historia de esta marca es muy curiosa. Su propietario se desplaza desde Alemania hasta California y se deja influir por todo este ambiente de surf y de bicicletas de este formato y se une con su socio que se dedica a vender trozos del muro de Berlín y dan como fin esta marca que se denomina Electra. Con una pequeña inversión de 30.000 dólares, estos dos socios entran en el mercado utilizando sobre todo tecnología y nuevos materiales que hasta ese momento en este segmento nadie había utilizado. De esta manera consiguieron crear una imagen nueva e irrumpir en un segmento prácticamente desaparecido y hacer que el resto de los fabricantes copiaran esa actitud. Con nuevos materiales y una nueva tecnología denominada Flat Foot consiguieron crear un nuevo concepto. El Flat Foot consiste en lo siguiente, adelantan lo que es el centro del pedalier de la línea normal que sería la caída del tubo del sillín. De tal manera que ese avance nos permite que cuando alguien se pone el sillín a la altura, no natural de pedaleo, sino más bien para poder llegar al suelo perfectamente, como sería el caso ahora, llegas muy bien al suelo, pero cuando das una pedalada gracias al adelanto que tiene el pedalier, consigues poder estirar la pierna consiguiendo una pedalada perfecta. Este es el objetivo del Flat Foot. Su colección de bicicletas pasa por ser desde una bicicleta beach cruiser a una bicicleta tradicional de paseo, así como bicicletas de cualquier tipo que sea urbano, pero nunca tocan un segmento deportivo. En el año 2014, Trek absorbe esta compañía y desde ese momento pasan a darnos el mismo servicio de postventa en esta marca que en cualquier bicicleta Trek. Y además son capaces de suministrarnos todo el accesorio que hasta ese momento era casi imposible encontrar en Europa. Bien, pues hoy para nosotros ha sido diferente, queríamos contaros algo distinto y de una marca y un tipo de bicicletas que, desgraciadamente, en este país nuestro, España, no es muy habitual, pero creemos que tiene una gran importancia en el mundo. Bien, pues recordaros que este producto, por supuesto, lo podéis encontrar en labicicleta.net. Esperamos que os haya gustado el vídeo, si es así, darle al like y suscribiros al canal. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!